SpaceX Starship 20 se prepara para sus pruebas antes del lanzamiento. Múltiples avances en la construcción de la rampa de lanzamiento orbital, así como el desarrollo de nuevos vehículos serán los temas de nuestra sección de Starship. Realizamos una actualización de los últimos lanzamientos alrededor de nuestro planeta en nuestra sección de lanzamientos. Muchas han sido las últimas noticias del sector aeroespacial y que estaremos cubriendo en la sección de Extras del Espacio. Y por último, damos un recorrido por el pasado de la exploración espacial en nuestra sección Historia del Espacio. Saludos familia de Explorando el Espacio. Mi nombre es Darien y les doy la bienvenida a otro episodio cargado de noticias del mundo aeroespacial. Quiero darle las gracias como siempre por su apoyo incondicional y comentarios en cada video. Ahora sin perder tiempo, vayamos a los detalles. Remontémonos al 5 de mayo del 2021. Este es el escenario que vivimos ya un poco más de tres meses donde SpaceX completaba con éxito una de las pruebas más esperadas por los seguidores de la compañía. Un vuelo realizado por el prototipo Starship 15 y que terminaba con un increíble aterrizaje cerca de donde el vehículo había despegado unos minutos antes. Impresionante y sin palabras en verdad. Y me gustaría antes de continuar, dar un recorrido por el área después de esta increíble prueba en este video compartido por el gran Mauricio de RGV Aerial Photography. Podemos ver la granja de tanques que por estos momentos comenzaba a tomar forma con dos de los GSE o Ground Support Equipments en el área. Además, podíamos ver la base de la torre de integración así como los pilares de la rampa de lanzamiento. ¿Cuánto ha cambiado esta área en solo tres meses? La prueba completada por SN15, que aún hoy se mantiene flamante cerca del área de producción, habría una era de construcción y acelerado desarrollo en todas las áreas del hoy puerto espacial Starbase de SpaceX. En los últimos días, con trabajo día y noche, SpaceX pone todo su esfuerzo en completar el área de lanzamiento orbital y llevar lo antes posible a la humanidad hacia la Luna, Marte y más allá. Entre las novedades en el área de lanzamiento, tenemos la retirada del Booster 3, que es el segundo Super Heavy que construyó la compañía. Elon lo calificó en uno de sus tweets como un booster difícil de construir. También agregó que eran muchos los cambios entre los vehículos 3 y 4. El Super Heavy B3 o Booster 3 fue sometido a varias pruebas entre las que se encuentra una criogénica así como una prueba de encendido estático con tres de los motores Raptors. Ubicado en el Pad A, este ha sido poco a poco desmantelado y preparado para ser destruido. Otro super evento que ha estado liderando el protagonismo en el área de lanzamiento ha sido la construcción en el Quick Disconnect o desconector rápido que será utilizado para cargar el propelente y oxidante en los vehículos Starship. Este es uno de los cuales Elon incorporó en la lista de procesos por terminar antes de realizar un vuelo orbital. Mientras editamos este video, el mismo se encuentra siendo instalado en la Torre de Integración. Grandes pasos por parte de SpaceX. También en el área de lanzamiento, SpaceX continúa avanzando en el brazo que en un futuro se encargará de capturar Super Heavy y Starship durante su regreso. Este, aunque no es una pieza clave para el primer lanzamiento orbital, sigue tomando forma poco a poco y Elon enfatizó que podría ser terminado antes del tan esperado vuelo. Repasando lo que ha estado ocurriendo en la granja de tanques, recientemente se han transportado otras cubiertas criogénicas, así como un tanque completamente diferente en tamaño a los que ya existen en el área. Este fue sometido a pruebas criogénicas en las últimas horas. El GSE-7 o tanque número 7 se encuentra en estos momentos siendo trabajado en el área de producción. Quisiera compartir esta gráfica para tener una idea de cómo quedarían más o menos ubicados estos al final de su construcción. En esta vista aérea de RGV Aerial Photography, también podemos ver que SpaceX ya trabaja en las tuberías que conectarán la granja de tanques con la rampa de lanzamiento. Otra pieza clave dentro de este gran rompecabezas que cada día se hace más y más difícil de seguir. Para culminar en el área de lanzamiento, hace unos días fue transportado nuevamente hacia la misma el Chief 20 y ubicado en el Pad B. Este pronto será parte de otra campaña de pruebas y que SpaceX ha estado tratando de llevar a cabo por algunos días. Desafortunadamente el clima no ha estado cooperando y los cierres de carreteras han estado siendo cancelados, pero en algún momento podríamos comenzar a ver las mismas. Mientras espera por las pruebas, SpaceX se ha dedicado a corregir y reinstalar las losetas térmicas dañadas o que necesitan ser reemplazadas. Elon siempre ha dicho que los cambios en Starbase ocurren paulatinamente y de manera inesperada a medida que el proyecto avanza. ¿Crees que el Chief 20 es aún el prototipo que veremos volar en el primer vuelo orbital? En este momento, ¿crees que huele en este año? Déjame saber en los comentarios. Acorde con las recientes fotos tomadas por los fotógrafos en el área y trasladándonos al área de producción, ya se ha podido ver parte del chip número 21, así como del Booster 5. Si repasamos la infografía de Brendan Lewis, podemos tener una mejor idea de las partes vistas. Además, esta vez en el High Bay, el Booster 4 o B4, continúa siendo alistado para luego ser trasladado hacia el área de lanzamiento, posiblemente el Path A, donde hoy se encuentra aún parte del Booster 3. Varios motores ya han sido instalados en el mismo. Recordar que después de recientemente este ser apilado con Starship como proceso de prueba, los motores fueron retirados para ser sometidos a pruebas antes del vuelo y en estos momentos están siendo instalados nuevamente. Hablando de los motores Raptors, varios son los que arriban a Starbase cada día, así como otros son enviados a las instalaciones de McGregor, Texas, donde SpaceX prueba cada uno de estos antes de cada vuelo. Nick, en su cuenta de Twitter, cada día mantiene un magnífico trabajo siguiendo el progreso de estos en Starbase. Por otra parte, como anunciara Elon Musk, SpaceX comienza a trabajar en la base de otro edificio, un poco más ancho y posiblemente el mismo alto del actual High Bay. Este le dará la posibilidad a la compañía de trabajar de manera simultánea en varios prototipos al mismo tiempo. Entre los constantes cambios y novedades en Starbase y el diseño de Starship, recientemente Elon anunció que los alerones superiores de Starship podrían ser modificados y esta vez estarían ubicados a 120 grados y no a 180 grados como los hasta hoy construidos. Para terminar esta sección, quisiéramos compartir algunas fotos del vuelo de los miembros del grupo de Inspiration4 sobre el área de Starbase el sábado agosto 28. Impresionante, ¿verdad? Nos gustaría agradecer a todos aquellos que día tras día nos mantienen al tanto del progreso en Starbase. Paul de OceanCam, Mauricio de RTV Aerophotography, Mary Bocachica-Gal y Nick de NASA Spaceflight, Austin, LabPadre, entre muchos otros. Desde nuestro último episodio, hemos tenido un total de nueve lanzamientos orbitales y uno suborbital. Destacar que dos de los lanzamientos orbitales desafortunadamente fueron fallidos. Repasemos los detalles. El día 10 de agosto a las 6.01 p.m. hora del este 2201 UTC, Norton Grumman realiza el lanzamiento del cohete Antares 230 con el vehículo Signos desde la rampa de lanzamiento ubicado en Wallow, Virginia. El objetivo de la misión Signos CRS-2NG-16 fue rebastecer la Estación Espacial Internacional. Con un total de 3.720 kg a bordo, fueron un sinnúmero de experimentos entre los que se encontraban The Red Wire Regolith Print, un demostrador de impresión 3D en el espacio usando regolito lunar artificial. Crepe, una prueba de tecnología para escudos térmicos que se desplegará en el reingreso de la nave, entre otros. El lanzamiento fue todo un éxito y la nave Signos permanecerá en la Estación Espacial hasta el mes de noviembre. Dato curioso de la misión, NG-16 llevó el nombre del astronauta de la NASA Ellison Onizuka, quien fue el primer asiático americano en volar al espacio. El segundo lanzamiento después de nuestro último episodio fue realizado por la Agencia Espacial India y se realizó el 12 de agosto a las 0013 UTC desde la segunda plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Satish en India. La misión GISAT-1 EOS-3 tenía como objetivo poner en órbita el satélite de observación de la Tierra GISAT-1, que iba a operar desde una órbita geostacionaria para facilitar la observación continua del subcontinente indio. El cohete GSLV-MK2 realizó un despegue sin dificultad así como los primeros minutos de la misión, sin embargo, no pudo colocar el satélite de observación en la órbita adecuada. La Agencia Espacial India informó que una falla en el encendido de la tercera etapa hizo que la carga útil no alcanzase su órbita final. Deseamos mejor suerte a la Agencia Espacial India en su próximo lanzamiento. El tercer lanzamiento fue realizado por la compañía francesa Ariane Space al lanzar su cohete Vega el 16 de agosto a las 0147 UTC para poner en órbita el segundo satélite de la constelación Pleiades Neo 4. El despegue fue todo un éxito así como el despliegue del satélite. A bordo de la misión además había un sinnúmero de satélites secundarios Cubasats que también fueron puestos en órbita sin dificultad. El cuarto lanzamiento fue realizado por la Agencia Espacial China a bordo de un cohete larga marcha 4B. La misión Tianhui-202 tuvo como objetivo poner en órbita los satélites Tianhui-2A y B desde el centro de lanzamiento de satélites de Taijuan. El despegue se realizó con éxito el 20 de agosto a las 0230 UTC. El quinto lanzamiento fue realizado desde el cosmódromo de Baikonor a bordo de un cohete Soyuz 2.1B. El objetivo de la misión OneWeb-9 fue poner en órbita 34 satélites para la constelación OneWeb que después de este lanzamiento cuenta con 288 satélites lanzados. El despegue del cohete así como el despliegue de los satélites se realizó sin dificultad. El 24 de agosto se realizaron dos lanzamientos desde China, el primero a bordo de un cohete larga marcha 2C y la misión IZ-1S RSW-01 a las 11.30 UTC con el objetivo de enviar dos satélites de prueba de conexión a internet con la intención de crear una constelación de varios miles de satélites. El lanzamiento se realizó con éxito desde el centro de lanzamiento de satélites de Yongkuan, China. El segundo lanzamiento realizado el 24 de agosto fue realizado por un cohete larga marcha 3B desde el centro de lanzamiento de satélites de Xinjiang a las 15.45 UTC. En la misión TS-JW-7 se cree fue enviado un satélite de índole militar y por esto no se han divulgado detalles al respecto. Con este lanzamiento se completa un total de 82 lanzamientos orbitales durante el año 2021. El único lanzamiento suborbital fue realizado por parte de la compañía Blue Origin con su cohete New Shepard el 26 de agosto a las 14.31 UTC desde el complejo de lanzamiento 1 en Texas. En esta misión el New Shepard realizó una demostración de tecnología de aterrizaje lunar de la NASA por segunda vez en el exterior del propulsor. Llevó 18 cargas útiles comerciales dentro de la cápsula de la tripulación de los cuales 11 son apoyadas por la NASA y tuvo una obra de arte en el exterior de la cápsula. La misión número 17 del vehículo New Shepard se realizó con éxito. El sábado 28 de agosto la compañía Astra Space después de cancelar el intento de lanzamiento el día anterior realizó el lanzamiento de su vehículo Roque 3.3 enumerado por la compañía LV-006 y donde se encontraba realizando una misión de demostración para las fuerzas espaciales de los Estados Unidos. El objetivo era llegar a órbita, tarea super difícil. Desafortunadamente durante el despegue y después de algunos retrasos en la carga del software de vuelo y llenado del propelente y oxidante, el cohete despegó desde la rampa de lanzamiento ubicada en Koriak Alaska. Después de la inición de los motores, las cosas no fueron bien para el vehículo. Según un reporte de la compañía, uno de los motores se apagó a menos de un segundo del despegue provocando que el cohete se moviera hacia un lateral y a pesar de la falta del motor, éste logró reponerse y comenzó a ascender verticalmente. Desafortunadamente el cohete no pudo seguir la trayectoria de vuelo planificada y después de dos minutos y medio, fueron apagados sus motores y el mismo regresó al océano sin causar daños. El próximo cohete de la compañía se encuentra siendo construido y según Chris Kemp, presidente de la misma, pronto podrían intentar nuevamente otro lanzamiento. Suerte para Astraspace. Por último, durante la madrugada de agosto 29, exactamente a las 0714 UTC, SpaceX regresa a la rampa de lanzamiento con la misión CRS-23, en este caso desde la LC-39A ubicada en Cabo Cañaveral, con el Falcon 9 B1061 en su cuarto vuelo y su vehículo Dragon de carga. El objetivo de la misión es llevar experimentos y suplementos hacia la estación espacial. El despegue del Falcon 9 fue impresionante con un clima completamente favorable para el lanzamiento. El vehículo pasó Max-Q y realizó la separación de las etapas sin dificultad. La primera etapa, después de realizar el encendido de reentrada, aterrizó en el océano Atlántico en la nueva barcaza de la compañía, el Shorefall of Gravitals. La segunda etapa llevó la cargo Dragon a la órbita deseada y fue separada de la misma un poco después de los 15 minutos del lanzamiento. Recuerda visitar el sitio web lanzamientosespaciales.com para una actualización en los lanzamientos por venir y mucho más. También les recomiendo el canal de YouTube de R-Drone Uruguay de Daniel Regueira donde cubre casi todos los eventos espaciales en español. Como siempre, nos gustaría comenzar nuestra sección con un repaso de lo ocurrido en el planeta Marte en los últimos días. El helicóptero Ingenuity realizó su vuelo número 12 el 16 de agosto, donde esta vez sobrevoló la región del sur de Seita a una altura de 10 metros durante 169 segundos, recorriendo aproximadamente 450 metros de ida y vuelta para explorar la zona. Ingenuity captó imágenes del terreno que servirán de ayuda al rover Perseverance, dando una idea general al equipo de la NASA sobre los aforamientos rocosos y otras características geológicas en el sur de Seita, y así poder ser estudiadas por el explorador. En su búsqueda de signos de vida microbiana antigua en Marte, el rover Perseverance de la NASA se está preparando una vez más para recolectar la primera de muchas muestras de núcleos de roca que eventualmente podrían llevarse a la Tierra para un estudio adicional. Después de su primer intento fallido en la recolección de muestras en la superficie de Marte, esta semana una herramienta en el brazo robótico de 2 metros de largo del rover desgastará la superficie de una roca apodada Rochette, lo que permitirá a los científicos mirar dentro y determinar si podrían capturar una muestra de la misma. Ligeramente más gruesa que un lápiz, la muestra se sellaría en uno de los 42 tubos de titanio restantes a bordo del rover. El proceso de muestreo se podría realizar la próxima semana. El rover Surong de China ha completado su primera expedición de 3 meses a Marte el 15 de agosto y se encuentra listo para continuar explorando el planeta rojo. Desde el aterrizaje el 14 de mayo, el rover se ha tomado selfies con su plataforma de aterrizaje. Ha recorrido 889 metros por la superficie, visitado su propio equipo de aterrizaje desechado y ha analizado diferentes rocas, dunas y otras características a medida que avanza. Concebido hace más de 30 años como sucesor del entonces nuevo telescopio espacial Hubble, James Webb será el observatorio más grande jamás puesto en órbita. Está diseñado para usar sus ojos infrarrojos para escudriñar más que nunca la historia del universo. Con su espejo bañado en oro de 6,5 metros de diámetro, el telescopio intentará responder preguntas sobre la formación de las primeras estrellas y galaxias a partir de la oscuridad del universo primitivo. La NASA y sus socios que trabajan en el telescopio espacial han completado sus pruebas finales del observatorio gigante y ahora lo están preparando para su viaje al puerto espacial suramericano para su lanzamiento a finales de este año. La nave espacial Elsa D, que fue lanzada en un Soyuz en marzo de este año y que fue fabricado por la compañía Astroscale con sede en Japón, ha capturado con éxito una pieza simulada de basura espacial, completando la primera fase de una misión de demostración que podría allanar el camino para un futuro menos desordenado en órbita. Con la rápida propagación de la variante Delta de COVID-19, los casos van en aumento a medida que avanzan hacia el segundo año de la pandemia. Los hospitales que tratan pacientes con COVID-19 dependen de oxígeno líquido para los tratamientos con respirador y, con un número creciente, es difícil encontrar el mismo. Como señaló la presidenta y directora de operaciones de SpaceX, Wayne Chawall, durante el 36 Simposio Espacial Anual el martes 24 de agosto, esta escasez podría afectar los próximos lanzamientos, ya que muchos proveedores de lanzamiento confían en oxígeno líquido, un propulsor de uso común. Hablando de SpaceX, desde que la compañía lanzó por última vez un lote de satélites Starlink a la órbita terrestre baja el 30 de junio, estos se encontraban en silencio sobre lo que sigue para la constelación. Wayne Chawall explicó que se encuentra fabricando una serie de satélites que utilizarán la tecnología láser para comunicarse entre sí. Esta espera que dentro de las próximas tres semanas se realice el próximo lanzamiento para la constelación Starlink. Bon Jovi, quien supervisa el programa National Security Space Launch para las fuerzas espaciales de los Estados Unidos, compartió su preocupación en el desafortunado retraso en los motores BE-4. Parte del cohete Vulcan de ULA, que fue seleccionado junto a SpaceX, como los dos proveedores que lanzarán satélites militares y de agencias de inteligencia durante los próximos cinco años. Según el funcionario, el motor BE-4, fabricado por Blue Origin, lleva mucho tiempo retrasado y ahora tienen que asegurarse de tener un buen enfoque en mantenerlo encaminado de ahora en adelante. Y eso es lo que han estado trabajando. El primero de los lanzamientos asignados a ULA será lanzado en un Atlas V, teniendo en cuenta que el Vulcan no estará listo para esta misión. Amazon está instando a la Comisión Federal de Comunicaciones a desestimar los planes enmendados de SpaceX para su constelación Starlink de segunda generación, diciendo que son demasiado amplios y especulativos. La red Starlink de segunda generación promete velocidades más rápidas, menor latencia y la capacidad de atender a más personas en todo el mundo que la primera generación. El 27 de agosto de 1962 fue lanzada la Sonda Espacial Mariner 2 de la NASA como respaldo de la Mariner 1, cuya misión falló poco tiempo después del lanzamiento hacia Venus. El objetivo de la misión Mariner 2 fue volar hasta Venus y devolver datos sobre la atmósfera del planeta, su campo magnético, entorno de partículas cargadas y su masa. El Mariner 2 fue lanzado y llegó a Venus el 14 de diciembre de ese mismo año, finalizando la misión el 3 de enero de 1963. Si te gustó este video, dale un me gusta, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos. En la descripción les dejo los enlaces del canal de Discord en español de Frontera Espacial, la página de Conexión Espacial y el blog de Daniel Marín, donde te aseguro aprenderás muchísimo sobre el mundo espacial en español. Nos vemos la próxima semana.